Y cambié de equipo porque no me querían pedir de amigos que nunca me quisieron juntar de calle pa' volver del colegio por si algún valiente esperaba su oportunidad de crecer haciéndome correr sumido en la verdad de ser menos violento, tan flaco y exento de la autoridad de niños que por fuerza me hacían llorar porque gritaban mucho más fuerte que yo y controlaban con más pericia el balón en la pista donde por costumbre se hacía la ley, la ley de ser mayor, la regla primordial pa' tener opinión o por lo menos el balón un minuto en los pies vida me has tratado bien me has dado más vida me has tratado bien y corrí detrás de la pelota buscando un lugar para poder ver todo desde el escalón donde apuntaban lanzas de guerra entre guapas y guapos y fuertes con ropa de marca mejor que ningún pantalón que pudiera tener aquel niño de campo, de sangre flamenca y de nave espacial inventor de los cuentos que habrían de pasar capitán de los juntos que el río llevó donde se levantaban cuarteles de cañas y barro con ranas y perros de nombre andaluz y aquella era mi cruz por no saber jugar al maldito balón pero al final esta canción me ha devuelto la fe vida me ha tratado bien me ha dado más vida me ha tratado bien Vida, me has tratado bien Me has dado más vida, me has tratado bien Oh, 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 oh